Realmente no es tanto el miedo al virus, es la preocupación que tenemos las miles y miles y miles de mujeres y hombres que trabajamos en este tipo de labor. Yo trabajo en el cuidado de adultos, hay otros que trabajan cuidado de niños y otros en el mantenimiento de limpieza de casa. Y es muy penoso porque el gobierno nos ha discriminado, el gobierno nos ha excluido a pesar que pagamos impuestos y a muchos casos ha afectado y afecta porque teniendo niños estadounidenses, el gobierno no está dando la ayuda. Hemos quedado excluidos, hemos quedado discriminados y somos millones de trabajadoras como cualquier otra opción laboral y el que no podemos vivir ahora porque hay que pagar renta, hay que pagar alimento.